Hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a William's Gameplays espero que estés de lo mejor, no olvides suscribirte a nuestro canal, regalarnos un buen like para que el canal siga creciendo y tú sigas viendo mucho más contenido de acuerdo a Playstation, Playstation Plus, juegos, rucos, tutoriales, soluciones y mucho más, amigos en este nuevo vídeo les traigo tal cual como vieron en el título Playstation Plus en un dólar y un dólar, un mes un euro, si estás en la región de Europa, yo estoy en Latinoamérica me cuesta un dólar, yo estoy aquí en Panamá, también por ejemplo si me cambio de usuario si me cambio de usuario, me voy para Colombia porque tengo varios usuarios me voy para Colombia, también me cuesta un dólar ok, y vengo a hacer la prueba de que si funciona, esto no es ningún truco, no es ningún hack nada, 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 nada de eso, esto es una oferta especial que Sony está haciendo que esté en mi cuenta en Colombia y me cuesta un dólar, que serían casi como 4 mil, 5 mil pesos colombianos en México también, no tengo cuenta de México un saludo para todos mis amigos mexicanos que sé que están bastante aquí en este canal en Argentina lo mismo bueno, ya cada uno sabrá cuánto vale en su respectiva moneda local tienes dos opciones, o te creas una cuenta nueva ¿qué pasa aquí? ahí se me apagó esto ok, ahora sí este es mi control, por si no lo conocen o te creas una cuenta nueva o lo haces en tu cuenta ya existente para la región de Norteamérica y Estados Unidos no funciona ok, ok, como puedes ver cuesta un un dólar, gente, quiero mostrar de qué actualmente en esta cuenta no tengo para que me salí en esta cuenta no tengo ninguna información de cuenta no tengo ninguna membresía activada, ok ok, vamos a ver te lo voy a mostrar me voy a suscripciones me voy a Playstation Plus y bueno, como puedes ver utilicé 14 días gratis en el 2022 es decir, ahora actualmente y si te das cuenta nos salimos si te das cuenta aquí en mi usuario no está el el icono de Playstation Plus ¿no? así que lo vamos a comprar por un dólar ¿ok? y bueno, de paso tú también aprendes ¿no? vamos otra vez Playstation Plus esta es mi cuenta de Panamá estos son los juegos del mes actualmente se está terminando el mes así que utilizarías estos juegos que entre estos son los de febrero en el mes en que grabamos este video y vendrían los de marzo dentro de un par de días ¿no? hago la el comentario de acuerdo al momento en que grabo este video ¿ok? así que bueno vamos a comprarlo por un dólar ¿ok? muy importante que sepas esto ¿ok? el esencial el esencial vale un dólar el extra vale 3 dólares y el de luz vale 5 dólares ¿por qué? porque bueno ya cada uno tiene una aquí están los planes si los quieres si quieres comprar los planes porque cada uno vale tanto bueno ahí están si quieres pausa el video y vas e ir encontrando los privilegios de cada uno que entonces nos devolvemos ¿ok? entonces mira si le pongo 3 meses ya no aplica la promoción de un dólar no te va a salir que 5 dólares es un año él ¿no? le ha sido un año tampoco de 3 meses un año pero sí con un mes ¿ok? entramos y aquí dice espérate creo que me equivoqué ok compramos un mes aquí me dice que compre un año le digo omitir y vamos a comprar un año aquí perdón un mes me dice que cuesta un dólar ¿ok? lo voy a aceptar y dice que monto descuento tengo que pagar un dólar ok vamos a agregar un método de pago me sale una tarjeta débito y canjear un código ok lo que sí tengo es tengo una te lo voy a mostrar por aquí tengo una tarjeta visa espérate con espérate vamos a enfocarla una tarjeta visa con la que voy a hacer mi compra ok voy a hacer mi compra con la tarjeta visa se requiere una tarjeta de crédito para que se desenfocó le voy a aceptar y continuar y bueno tengo que poner los datos de mi tarjeta voy a pausar el vídeo listo amigos ya voy a proceder a pagar ya puse mi tarjeta así que voy a proceder a darle confirmar compra listo aquí me acaba de llegar un mensaje te damos la bienvenida a playstation plus esencial suscripción de un mes fecha del próximo pago 4 de mayo no perdón 4 de abril del 2023 práctico ok se me había tropezado aquí la cámara ok como puedes ver y estamos listos vamos a ver ahora si nos vamos nuevamente como puedes observar ahora si me sale el icono de de playstation plus ahora si nos vamos a ver que si tenemos el pequeño plus activado y lo hemos comprado por un dólar sin ninguna mentira de suscripciones entramos prestación plus y bueno aquí dice que tengo un mes desde hoy que es 3 de perdón 4 de marzo hasta el 4 de abril ok por aquí mismo vamos a cancelar la la suscripción la suscripción seguro que quieres ah no no perdón perdón cancelar la suscripción no así que bueno que iba a ser quería era cancelar la renovación automática no ok bueno ya hemos terminado si con la compra ahora vamos a usar vamos a entonces irnos a los juegos del mes para que veas que ya los podemos no es posible seleccionar ahora bueno porque ya lo compré no aquí están los juegos del mes vamos a agregarlos a nuestra biblioteca ok aquí entramos el bill de ahí vamos a hablarlo en agregar a la biblioteca agregado a la biblioteca de un momento que se nos movió un poco la cámara ok mucho salimos vamos a mafia agregar a la biblioteca ya lo podemos descargar y nos vamos con holi holi word agregar a la biblioteca y bueno ya tenemos el de hecho plus listo amigos ya podemos jugar y disfrutar los beneficios no olvides suscribirte a nuestro canal regalarnos un like y recuerda por un dólar playstation plus adiós adiós